Es por ti, Avianca. Hola, sean ustedes bienvenidos a esta inducción para la capacitación a los nuevos empleados del ConCenter Avianca S.A., donde por medio de seis cursos se explicará cuál es el debido proceso para una atención adecuada al cliente. Cada curso será presentado por un profesional en el tema y su día a la palabra los días martes y jueves. Este curso lleva consigo su propio módulo para comprender a cabalidad cada uno de los cursos. Los links para descargar estos módulos se encuentran en la descripción de este video. Es importante tener en cuenta que el día 22 de septiembre se debe finalizar los cursos para que el día siguiente se presente la debida evaluación en nuestra plataforma. Todos los cursos son de máxima importancia y se delinean así. Primero, servicio al cliente. Segundo, buen vocabulario. Tercero, solución eficaz a los problemas del cliente. Cuarto, buena presentación. Quinto, manejo del computador y el teléfono. Y por último y no menos importante, el dominio del idioma inglés. El día de hoy se presentará el primer curso llamado Servicio al cliente y Relaciones Humanas por la profesional Ana María Ospina. Hola, mi nombre es Ana Ospina y soy la profesional que les hablará sobre manejo del cliente el día de hoy. Es reconocer que nuestro personal está en permanente contacto con diferentes clientes, con múltiples personalidades y diversas culturas, por lo cual en virtud de la complejidad de la tarea requerida, contar con altas dosis de paciencia es primordial para lograr que el cliente obtenga una solución absoluta en relación con sus problemas. A el cliente se le debe brindar la mayor importancia, por eso nuestro personal debe contar con las siguientes cuantidades. Agilidad y rapidez, respeto y amabilidad, atención personalizada, coherencia en la información y además debe proporcionarle seguridad en la información que se le va a dar. El cliente es de mayor importancia como les venía diciendo, por eso nunca se debe discutirle o llevarle la contraria. Es de conocer que él siempre tiene la razón, así no sea cierto. Se le debe explicar de manera cordial el suceso por el cual está pasando, pero dejando en claro que el cliente tiene la razón, para que de esta manera no se llegue a una discusión y se sienta a gusto e importante. Cuando hay una interacción con el cliente, sea personal o por vía telefónica, éste debe brindarle el tiempo necesario para que la solución sea la adecuada. Solo se atiende un cliente a la vez. Se pospone las actividades que realizaba antes de él, como por ejemplo, recibir otra llamada, atender y responder el celular o correos electrónicos, observar el celular y además, muy importante, se debe mirar al cliente a los ojos y no masticar chicle. En el momento de terminar de ofrecer el servicio, es importante culminar con una frase amable e invitando a que ésta visite de nuevo nuestra compañía y de esta manera adquiera de nuevo nuestros productos y servicios. Por eso la importancia del curso. Cuando el cliente encuentra la solución y el producto que busca, con un buen servicio, éste queda satisfecho y no solo regresará a tomar nuestro servicio, sino que de igual manera nos recomendará. Para finalizar, recuerden que para ampliar esta información, están los módulos en los links que se encuentran en la descripción de este video. Hasta luego y ten en cuenta que el próximo martes se presentará el segundo curso sobre el manejo de vocabulario adecuado. Gracias.